Polaco, hablando de los chicos, ¿cómo eras cuando eras chico, en tu infancia? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿En tu familia cómo estás formada? Nosotros somos cuatro hermanos, yo soy el mayor. Mi hermano Gerardo tiene 45, está Andrea que tiene 41, creo. Y Alejandro tiene 40 o 39, no me acuerdo. Y bueno, mi mamá y mi papá. Mi papá ya falleció, falleció hace dos años atrás en plena pandemia. Y mi vieja que se llama Matilde, que es un personaje y que... Lo que ha sufrido esa pobre madre con nosotros, pero bueno. Me imagino, me imagino. Sí, éramos diablos. ¿Eran muy diablos, che? Oh, no sabes. ¿Qué es lo que más recordás de tu infancia? Y nada, se hace enloquecerle a mi vieja escapándonos a la siesta a jugar en los tanques australianos, en la represa. Claro. Pobre mi madre, no. Tremendo. ¿Y ellos en dónde están ahora? ¿Están aquí en la ciudad capital o están allá? No, no, no. Yo soy el único que vive ahora. ¿Sos el único que está aquí directamente? Sí, claro. ¿Pero mantenés el contacto con ellos? Sí, claro, sí. WhatsApp y las redes sociales nos mantienen, los teléfonos nos mantienen constantemente. Por supuesto. Conectado. Polaco, ¿y cómo se hace para mantener tantos canichones? O sea, estamos hablando de 500. O sea, porque estás solo en esto, tenés gente que te ayuda, que te colabora. Sí, mirá, esto es así. Cuando empezamos a trabajar en serio, que fue allá por el año 2017, iniciamos el trámite para formar la ONG, que nosotros somos Asociación Civil Santillán en el Montecito de los Canichones. Ahora estamos tramitando para hacer fundaciones, ahora estamos tramitando para hacer fundación también. En su momento nos ayudaron con estructura el gobierno de la provincia de Santiago Artero, nos donaron un tejido olímpico, una cabaña de tronco que está armada en el refugio y un techo de un galpón. Y con eso nos pudimos trasladar al refugio nuevo. Claro. Y después de ello, trabajar con el gobierno tiene sus ventajas y sus dificultades y nosotros no hemos encontrado nunca el camino de entendernos. Entonces tuve que ponerme a planificar cómo hacer para ir para adelante si estaba con todo para atrás. O sea, imagínate que hoy por hoy darle de comer a casi 600 perros son 2 millones de pesos por mes en alimento. Y imagínate todo lo demás, lo que sigue. Claro, por supuesto. Entonces cuando tenés convenio directo con el gobierno y podés lograr que ellos te ayuden con esos montos, es mucho más fácil. Bueno, nosotros no. La última vez que recibí una ayuda fue hace dos años y de ahí al más dijimos no más porque no nos entendimos, no hemos llegado a la comprensión de qué era lo que nos querían dar y qué era lo que nosotros necesitábamos. ¿Entendés? Entonces hemos trabajado muchísimo en redes sociales. Y hoy el Montecito tiene ayuda de todo el mundo. Se puede decir que tenemos, por ejemplo, padrinos en Hollywood, por darte un ejemplo. Uno de los padrinos famosos que tiene el Montecito es Dani Machete Trejo. Así que ya... Ah, directamente, o sea, él desde allá les ayuda, envía dinero. Sí, no siempre, pero cuando... Pero colabora, claro. Sí, nos da una mano. Sí, sí. En su momento también Nani, ¿cómo se llamaba la esposa de Claudio Canigia? Mariana Nani. Mariana Nani también nos ayudó. Así, personalidad es muy importante. Bueno, Marcelo tiene él y siempre hemos tenido alguna ayuda. Pero siempre usando la capacidad de poder llegar a todos ellos, ¿entendés? Generando un mensaje que sea llamativo y que ellos puedan entenderlo y que se puedan sumar a darnos una mano. Esos son. Qué increíble. Y estás vos, ¿quién está ayudándote con todos ellos? Nosotros tenemos una comisión directiva, que bueno, somos todos profesionales la comisión directiva, que me ayudan logísticamente más en ideas, en proyectos, etc. Y a nivel trabajo, que es el refugio, tenemos empleados. Bien, 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 perfecto. Me imagino que, claro, porque imagínate, son entre 500 y 600 perros que estás teniendo. Pero, ¿únicamente perros o hay...? No, trabajamos casi con todas las especies. Sí. Hemos rescatado iguanas, hemos rescatado comadrejas, hemos rescatado búhos, hemos rescatado... Ahora, ayer, antes de ayer, libramos una... ¿Cómo es que se llama? Estas lechuzas chiquititas se llaman... Bueno, no me acuerdo. Sí, no importa, pero también... Bueno, sí, tratamos de ayudar en todos. No en gatos, por ejemplo, porque no tengo dónde tenerlos y llevarlos al refugio no es sano. Porque sería tremendo. Es como poner un ratón en un serpentario, ¿no es? Entonces, pero sí, ayudamos todos los que podamos. Caballos. Qué increíble. Claro, que habían recuperado ustedes unos caballos también. Sí, sí. Lo que recuerdo del refugio, sabés que tuve la posibilidad de conocerlo, es que vos llegás y vos decís, te tenés que quedar quieto. Y vienen todos a saludarte. A saludarte. Qué es increíble, que es una experiencia hermosa. Sí, hemos logrado, o he logrado, por decirte así, que se convivan completamente en armonía. Porque todo el mundo me dice, no se pelean, y no, no se pelean. Sí, por ahí, como el refugio es tan grande, hay diferentes subdivisiones dentro del refugio que son las diferentes patotas. La patota de Fidel, la patota de Sordito, la patota de Vladimir. Vamos a contarle a la gente que todos tienen un nombre, y el polaco se sabe el nombre de todos. De todos. Pero ahí son iguales, son parecidos, y los identificás, pero perfectamente. Sí, a todos. Y el otro día, por ejemplo, en la nota de Clarín, cuando me preguntaban, les contaba que yo cuando hay 100 más o menos, que son los más cercanos a mí, que cuando ladran, yo ya sé quiénes son, no hace falta ni verlos. Porque todos ladran distinto. Y todos tienen una conducta distinta, todos tienen características distintas, personalidades distintas, es impresionante. Qué increíble, ¿no? ¿Y qué es lo que te dejan a vos estos animalitos? Y estos animalitos convirtieron a un ser abstracto en algo. O sea, me devolvieron la vida, me devolvieron la felicidad, me devolvieron amor, me devolvieron paz, que no todos tienen paz. Bien. Y polaco, todo en tu vida, digamos, gira alrededor del refugio. También tenemos una vida personal. Sí, claro, sí, por supuesto, como corresponde. Vivo, salgo, qué sé yo, salgo a comer, salgo con mi novia, hacemos cosas, viajamos. ¿Tu novia también está involucrada en todo esto? Sí, por supuesto. Si no, no podría. Agustina es uno de mis pilares hoy y realmente ella tiene un amor muy parecido al mío y nos, como se dice, nos complementamos, exactamente. Entonces, donde no estoy yo está ella. Así que sí, está tremendo. ¿En qué te gustaría transformar este refugio? ¿Qué es lo pendiente? Y yo lo estoy apuntando, en realidad, el polaco que ve sentado acá es un tipo planificador que yo planifico hasta cuando duermo, ¿entendés? Me imagino, ¿no? Muy pensante, muy organizador. Sí, claro. Te veo así. Sí, sí. Yo no puedo ni siquiera hablar si no lo pensé antes, ¿entendés? O sea, yo lo que vine a hablar acá con vos ya lo estuve pensando. ¿Todo? Sí, claro. Entonces, cuando estás al frente de una organización tan grande como es hoy Canichones, tenés que saber hasta dónde querés llegar o qué querés hacer. Y lo que yo estoy apuntando ahora son proyectos a mediano, a corto y a largo plazo. A corto, mediano y largo plazo. Y a corto plazo era lograr que el refugio sea autosuficiente, que es lo que nos está pasando ahora, por conseguir tener los medios, los fondos para poder subsistir solo sin tener que estar pidiéndole nada a nadie, ni que nadie se haga cargo de nosotros, ¿entendés? Porque, como te decía hoy de la provincia, del gobierno de acá de Santiago del Estero, ellos no tienen la obligación de hacerse cargo de nosotros porque esta es una lucha que la encaré yo y es lógico y hasta te diría responsabilidad mía, ¿entendés? Si me pueden ayudar bien y si no, está perfecto porque es algo que uno lo encara, ¿entendés? Bien. Pero, volviendo para atrás, es tan grande todo esto que sí hace falta ayuda, ¿entendés? Entonces, el plan a corto plazo era lograr hacer que consigamos los medios para ser autosuficiente. A mediano plazo estamos trabajando en la educación, que ya hace rato que venimos yendo a las escuelas, a los colegios y a todos lados. Y a largo plazo estoy pensando en dos patas de la mesa, el refugio como santuario y el hospital público veterinario en Santiago del Estero. Qué lindo, qué lindo. ¿Largo plazo o qué sería? Y tenemos que tenerlo solucionado en los próximos 10 años. Bien. Sí, ojalá dentro de los próximos 5, pero bueno. Lo vas a lograr porque sos un tipo que se propone algo y lo logra. Sí, he generado la capacidad de tener un mensaje claro, de tener acciones claras. Yo no tengo... Lo que ves acá es lo que soy y lo que ves en las redes es lo que somos. Nosotros no tenemos un lado oscuro ni nada por el estilo. O sea, hacemos lo que decimos, ¿entendés? Y la gente te quiere y valora muchísimo lo que hacen. Yo, mirá, para mí mi casa es Santiago del Estero. A pesar de que viví en la secundaria de la universidad acá, pero siempre ha sido mi casa acá. Mirá que yo estuve por todo el mundo, pero por todo el mundo. Y le di varias vueltas al planeta Tierra y viajando y siempre dije, el día que me tenga que quedar en algún lado a vivir, me quedo viviendo en Santiago. Porque yo no soy argentino, soy santiagueño. Qué lindo, bien santiagueño, qué lindo. Bueno, Polacos, muchas gracias, un placer tenerte aquí. Gracias a ustedes y bueno, que estas cosas sirvan para que mucha más gente vean que es posible. Dale, gracias, como siempre. Gracias a vos. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. ¡Gracias!